Mujer Mujer Y si tú me comprendes Yo he de volver a verte Por más lejos que estés No he de olvidarte a ti Y si algún día regreso Yo no te dejaré Porque sin tu cariño Me voy a padecer Y si algún día regreso Yo no te dejaré Porque sin tu cariño Me voy a padecer Y si tú me comprendes Yo he de volver a verte Por más lejos que estés No he de olvidarte a ti Y si algún día regreso Yo no te dejaré Porque sin tu cariño Me voy a padecer Y si algún día regreso Yo no te dejaré Porque sin tu cariño Me voy a padecer Pensando en que tal vez mujer Mi amor lo desprecias Vive mi corazón por ti Enfermo de dolor Dolor que hace que aumente en mí Extraña desesperación Pues partiré muy lejos Llorando mi amor Sé que con el tiempo Me olvidarás Y que nada te importa Mi ausencia Pero el recuerdo Pero el recuerdo En ti consumirá La frágil barca De tu negra conciencia Sé que me matas Con este olvido Pero el destino Así ha querido Verme sufrir Decepcionado Pero a tu lado He de morir Sé que me matas Con este olvido Pero el destino Pero el destino Así ha querido Verme sufrir Decepcionado Pero a tu lado He de morir ¡Suscríbete! 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 La negra, llévame esta carta, entrega a mi niega que me venga a ver. Si él ya está con otro de su parecer, dile que me sirva para no volver. Si él ya está con otro de su parecer, dile que me sirva para no volver. Mañana pasado me marco en el tren, voy rumbo al Guayas para no volver. Mañana pasado me marco en el tren, voy rumbo al Guayas para no volver. En casa en Colombia encuentro mujer, a mi tierra ingrata ya no he de volver. En casa en Colombia encuentro mujer, a mi tierra ingrata ya no he de volver. Lindo salcedo, digo conto del alma, porque es la tierra más linda y sin igual. Lindo salcedo, digo conto del alma, porque es la tierra más linda y sin igual. Porque es la tierra de amor que en mis recuerdos dejó, y bellas guambras que no olvidaré. Lindas mujeres muy buenas existen, que con el alma dan su corazón. Lindo salcedo, yo siempre recuerdo, felices días que no olvidaré. A esa tierra que siempre recuerdo, calcedo lindo siempre te buscaré. A esa tierra que siempre recuerdo, calcedo lindo siempre te buscaré. La tierra que siempre recuerdo, calcedo lindo siempre te buscaré. A esa tierra que siempre recuerdo, calcedo lindo siempre te buscaré. A esa tierra que siempre recuerdo, calcedo lindo siempre te buscaré. Una palomita en mi corazón, una palomita en mi corazón. Hizo su nido de ilusión, hizo su nidito nido de ilusión. Esa palomita conmigo creció, yo le di abrigo y le di amor. Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor. Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor. Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor. Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor. Hay mi palomita donde volará, hay mi palomita donde volará. Quien en su piquito trigo le dará, quien en su piquito trigo le dará. Como está de triste en la vegetación, cuando por las brumas no se asoma el sol. Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos. Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos. Así está mi vida llena de dolor. Así está mi pecho llorando por vos. Así está mi pecho llorando por vos. Vino un palomo y se la llevó, así está mi pecho llorando por vos. Esos labios colorados, ¿a quién estarán besando? Esos labios colorados, ¿a quién estarán besando? Como es cosa que no acaba, quiere seguir engañando. Como es cosa que no acaba, quiere seguir engañando. Amor mío, yo te he dicho con mis palabras de honor. He de pagar con mi vida solamente por tu amor. He de pagar con mi vida solamente por tu amor. He de pagar con mi vida solamente por tu amor. Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano. Cada vez que yo me acuerdo alzar la mano y besarte. Cada vez que yo me acuerdo alzar la mano y besarte. Rosa hermosa y perfumada, bella flor de este pensil. Por todos eres amada, porque eres buena y sutil. De mi rosa la escogí, para eterna compañera, la rosita más gentil. Por quien doy la vida entera. La rosita más gentil. Por quien doy la vida entera. La rosita más gentil. Han pasado muchos años que la llevo junto a mí. Y el rosal de mis ensueños con tu aroma está feliz. Hoy que ha llegado tu día con alegría sin par. Tus amigos más queridos te vienen a saludar. Tus amigos más queridos te vienen a festejar. ¡Que viva y hasta canta! ¡Que viva! Hoy que ha llegado tu día con alegría sin par. Tus amigos más queridos te vienen a saludar. Tus amigos más queridos te vienen a festejar. ¡A mi ovejita Coahuay! ¡Ay, mi ovejita Coahuay! En donde estarás sufriendo, en donde estarás sufriendo, año ovejita con guagua En el año coquería, viene el año coquería, mata carita volverá, mata carita volverá año ovejita con guagua Bonita es la casa nueva, bonita es la casa nueva, bonita es la situación, bonita es la situación, bonita es la casa nueva Bonita es la que está adentro, bonita es la que está adentro Dueña de mi corazón, dueña de mi corazón Bonita es la casa nueva Señora no sea tonta, señora no sea tonta No tenga lija soltera, no tenga lija soltera Bonita es la casa nueva Yo te amé con fe y santa pasión Y fuiste tú la imagen de mi sueño Yo te amé con fe y santa pasión Y fuiste tú la imagen de mi sueño Toda mi vida a ti la consagré Mas hoy como me duele confesar Saber que has herido mi corazón Mas hoy como me duele confesar Saber que has herido mi corazón Tú no tienes alma, me clavaste Sin pie del puñal de tu traición Tú no tienes alma, me clavaste Sin pie del puñal de tu traición Tu destino fue ser malo y cruel De mi juramento te burlaste Matando mi esperanza y mi pasión Tu destino fue ser malo y cruel De mi juramento te burlaste Matando mi esperanza y mi pasión Yo te amé con fe y santa pasión Y fuiste tú la imagen de mi sueño Yo te amé con fe y santa pasión Y fuiste tú la imagen de mi sueño Toda mi vida a ti la consagré Mas hoy como me duele confesar Saber que has herido mi corazón Mas hoy como me duele confesar Saber que has herido mi corazón Tu destino fue ser malo y cruel De mi juramento te burlaste Matando mi esperanza y mi pasión Tu destino fue ser malo y cruel De mi juramento te burlaste Matando mi esperanza y mi pasión Matando mi esperanza y mi pasión Matando mi esperanza y mi pasión Los bien rendidos te vengo a ver Cerros y mortes vengo pasando Los bien rendidos te vengo a ver Volvado el viento sobre los ceros Ten ojos yo a hombre puse a llorar Volvado el viento sobre los ceros Ten ojos yo a hombre puse a llorar No por cobarde mi carmelita, sino pensando que has de olvidar No por cobarde mi carmelita, sino pensando que has de olvidar Por tu boquita que me besabas, es que me dices que soy ladrón Tuvimos siendo la traicionera que me robaste del corazón Música Por vos ingrata mujer celosa que me llegaste a aborrecer Por vos ingrata mujer celosa que me llegaste a aborrecer Te doy ingrata mi despedida, con juramento de no volver Te doy ingrata mi despedida, con juramento de no volver Yo que te amaba y te adorabas y darme cuenta es tu traicion Yo que te amaba y te adorabas y darme cuenta es tu traicion Te doy vencido de tantos celos, te doy mi eterna separación Te doy vencido de tantos celos, te doy mi eterna separación Tarchi, tierra de hombres valientes y lindas mujeres Música Tarchi, tierra de hombres valientes y lindas mujeres Soy del Carchi, tierra mía Tierra linda donde yo nací Soy del Carchi, tierra mía Tierra linda donde yo nací Todos preguntan por venir a verte Por conocerte, oh tierra de amor Todos preguntan por venir a verte Por conocerte, oh tierra de amor Música En esta tierra que brindan quereres Son como flores sus lindas mujeres En esta tierra que brindan quereres Son como flores sus lindas mujeres Este pedazo de suelo carchense Que nos iguala en todo el Ecuador Este pedazo de suelo carchense Es un orgullo para el Ecuador Música 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 Este pedazo de suelo carchense Que nos iguala en todo el Ecuador Este pedazo de suelo carchense Es un orgullo para el Ecuador María del alma mía Son tus ojos tu mirar María del alma mía Son tus ojos tu mirar Los luceros refugientes Que hacen mi alma suspirar Los luceros refugientes Que hacen mi alma suspirar Música Llevas un nombre tan bello Y lo canto con pasión Llevas un nombre tan bello Y lo canto con pasión Marujita de suelo carchense Marujita de mi vida Dueña de mi corazón Marujita de mi vida Dueña de mi corazón Música Así, marujita linda Hoy que ha llegado tu día Te vamos a festejar Hoy que ha llegado tu día Hoy que ha llegado tu día Te vamos a festejar Con guitarras y acordeones Todos vamos a bailar Con guitarras y acordeones Todos vamos a bailar Viva mi linda María Viva el gusto El buen humor Viva mi linda María Viva el gusto El buen humor Gocemos en este día Con María Que es mi amor Gocemos en este día Con María Que es mi amor Música 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 Dame tu mano paloma Para subir a tu nido Anoche dormiste sola Y ahora dormirás conmigo Anoche dormiste sola Y ahora dormirás conmigo Música 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 Dame tu mano paloma Quizás me levantaré Música Dame tu mano paloma Quizás me levantaré Música 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 Pasaste el vuelo paloma Y me dejaste solito Llorando por tus amores Como un niño hermanito Llorando por tus amores Como un niño hermanito Como un niño hermanito Música 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 Dentro de mi pecho tengo Una celestial corona Música Abre la puerta negrita Ojo de manza paloma Abre la puerta negrita Ojo de manza paloma Música 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 Gracias.